Conoces tres consecuencias que el mundo podría enfrentar en pocos años por el calentamiento global, pérdida de glaciares y biodiversidad, así como la reducción en la disponibilidad del agua. Reta tu vida y conoce alternativas sostenibles para el cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales. Estudia Ingeniería Ambiental en la Universidad Cooperativa de Colombia para fomentar el mejoramiento de la calidad de vida y estudiar la interacción del ser humano con el medio ambiente. Inscríbete gratis en www.ucc.edu.co. Vigilada, min educación.